Muy buenos días a todos, gracias Oscar por la invitación, gracias, la verdad, muchas gracias Y bueno pues, a mí me da mucho gusto poder hablar de Dios siempre, desde que me convertí a Cristo Creo que no hay otro sentido para nuestras vidas más que hablar de Él, ¿verdad? Y bueno pues, recordando Oscar, cuando yo te suplía en casa de tu mamá, aquí en Irrigación Eran unos tiempos deliciosos, unos tiempos sensacionales, en una casa, bueno, fueron tiempos que realmente recuerdo con mucho amor Con mucho cariño, ver a tu mamá, estar ahí con nosotros, y le doy gracias a Dios por tu mamá, por tu familia Que abrió la puerta a la casa y sobre todo por tu vida Y bueno pues, qué hermoso es cuando ves que una iglesia crece Y crece realmente, no por el tamaño, sino crece realmente por la gente que quiere servir a Dios Entonces, acaba de ser el jueves pasado, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos Pero yo quiero darle gracias a Dios, mi tema es dar gracias a Dios por esta iglesia, por Dios Creo que alguna de las cosas que nos falta muchas veces como creyentes es ser agradecido ¿Sí? Y no se nos dé a olvidar que nuestra oración, lo primero que hay que hacer es agradecer a Dios Antes que cualquier cosa, yo los invito a que sus oraciones sean de agradecimiento Y bueno, eso va a haber un gran cambio en nuestras vidas ¿Quién trajo su Biblia? ¿Todos trajeron su Biblia? Eso, muy bien Bueno, la Biblia es el único instrumento que Dios nos dejó para poder compartir, saber su voluntad Y saber qué es lo que Dios tiene y los grandes proyectos que tiene para nuestras vidas Dios tiene un plan y tiene un propósito Yo espero que esta preciosa mañana en esta preciosa iglesia que he visto crecer con los años Pues hoy Dios nos aliente Lo que siempre tiene Dios en nuestras vidas es alentarnos, pues es muy importante Yo quiero invitarlos que a todos ustedes se levanten Lo primero que hagan, dejen el teléfono De verdad, si el teléfono nos roba mucho a todos nosotros, ¿sí o no? A ver quién me habló, ¿no? A ver si me habló, no sé, Peña Nieto, Obama, Trump, ¿no? El Trumpas, o sea, no, déjenlo, a veces nos cuesta mucha tentación Le voy a invitar a la iglesia que lo primero que agarren es su Biblia Si agarras el teléfono, bye, se nos va todo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tal si agarramos la Biblia todas las mañanas para que salgamos bendecidos todos los días, orando, ¿sale? Bueno, y oren por Oscar, oren por esta iglesia preciosa Y nuestro tema de hoy es un corazón agradecido Entonces, este es mi tema de hoy Y qué importante que veamos nosotros, ante la palabra de Dios Gente que fue agradecida a Cristo Nosotros vamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo Y es muy importante que todos los días fijemos los ojos en Él Porque todos los días traen problemas Traen tentaciones Traen situaciones Y tú dices una cosa Agradecido es igual a ser feliz Yo sé que a veces todos tenemos problemas Yo no sé por lo que estés pasando en problemas A lo mejor económicos, sentimentales, familiares, de salud Pero ahora que Pablo, no sé, ustedes saben, Pablo estuvo enfermo Tiene un año exactamente, empezó con problemas Nosotros, Dios, tú tienes un proyecto a través de esta situación Y sabes que no importa lo que estemos viviendo Gracias Porque los problemas nos hacen depender más de Él Entonces yo los invito a que ustedes Siempre no se fijen en el problema Fíjense en la solución Volteen a Cristo Va a llegar la solución Siempre en la cruz hay solución Y ese es el tema que Dios quiere que hoy tengamos nosotros Le voy a pasar a una pintura De un Rembrandt Esta pintura me llamó mucho la atención Porque vamos a ver varios personajes en la Biblia En donde fue plasmado grandes pintores Rembrandt Un holandés famosísimo por sus pinturas Pero lo que muy poco conocemos de Rembrandt Es que él pintó, dibujó, plasmó muchos pasajes bíblicos Y este pasaje bíblico es cuando Jesús se acerca a la suegra de Pedro Sí, Pedro era casado Y el que está casado tiene esposa Usted tiene a su suegra Y bueno Y él fue, acudió Y algo muy hermoso Lo que hizo él Es que tengamos una buena relación Con nuestros familiares políticos Es muy importante Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros El primer mensaje que Dios nos da esta mañana Es ser agradecido con nuestros familiares políticos ¿Y qué hizo Pedro? Pues invitó a Jesús a su casa Y estaba su suegra con fiebre Estaba enferma Y dice el pasaje Vino Jesús a la casa de Pedro Y vio a la suegra de este Postrada en cama Con fiebre ¿Quién no ha tenido fiebre? Es horrible, ¿no? Te sientes mal Te duele la cabeza ¿Alguien está enfermo esta mañana? Bueno, identifíquese con él Entonces Tocó su mano Dice Jesús Dios siempre acude a nosotros Entonces la primera lección Es que Dios Quiere que nosotros Llevemos a alguien A nuestros familiares Que son políticos Nuestros suegros Aquí veo Un suegra Una suegra Sí, veo A gente muy linda Que se preocupa por sus suegros Y le lleva la salvación La mano de Dios ¿Y qué hace? Dios Dice Y la fiebre la dejó Siempre que Dios acude Y toca nuestras vidas Todos nuestros males Dios las soluciona Dice ¿Y qué hizo ella? Se levantó ¿Sí? Y lo más increíble Dice Y le quitó Y le sirvió Y le sirvía ella A Jesucristo Entonces el primer mensaje Que Dios nos da En esta mañana preciosa Es que Cuando tú te levantes Todos los días Sírvele a Dios Un corazón agradecido Siempre va a estar Dándole gracias a Dios Siempre Es un fruto ¿Pero a quién? A Él Entonces Sea agradecido Por sus bendiciones Por tu casa Por los alimentos No se acostumbren Esta mañana Le estaba diciendo A Oscar Que Pues yo nunca oraba Por las comidas Entonces fuimos al hotel Donde estábamos Y que Dios tenemos No nos importa Donde estemos Oramos siempre Nunca se avergüencen De orar Y dale gracias a Dios Por esos alimentos Por la vida Por tus suegros Etcétera Y le dimos gracias a Dios Por el hotel Por la comida Y una señora Se volteó Me dijo Oiga Que bonito Ya no se ve esto Digo Pues yo le invito A que usted haga lo mismo Le di un folleto Muchas veces Hacer algo en público Para la gloria de Dios Hace que las demás gentes Vean tu vida Y tu testimonio Una simple oración En público Puede tocar el corazón De la señora Buena señora Estamos orando Para que venga esta noche Le invitamos Y es de Costa Rica Estaba casualmente aquí Le digo ¿Y qué crees? Casualmente va a venir Un señor Famosísimo En Costa Rica Se llama Carlos Chavarría Me suena Me suena No tienes idea Lo famoso Por favor Ven a ver Tu compatriota Entonces va a venir Esta noche Hay que orarle Si se llama Marta Para que venga Pero A lo que yo me refiero Dándole la gloria a Dios Es servirle Hasta una oración Siempre hay que servirle A Dios En cada momento De nuestras vidas Porque Él Para Él La gloria Y la honra Entonces primer mensaje Sírvele a Dios Siempre No se te olvide En tu oración matutina En la nocturna Siempre le agradece a Dios Nuestro segundo pasaje Que vamos a ver Habla de dos ciegos Qué terrible la ceguera Y bueno Yo imagino Ser ciego Pero Vivir en tinieblas Hay gente que tiene Ceguera espiritual Y ceguera física La peor Es la espiritual Es la peor Y hay mucha gente Que hemos vivido En ceguera espiritual No vemos las cosas de Dios ¿Por qué? Porque tenemos un velo Que nada más Por Cristo es quitado Dice en 2 Corintios Entonces Dios Nos quiere quitar ese velo Qué importante Es que nosotros Lleguemos a una persona Y le sirvamos Y digo Oye Tienes un velo Por eso no Lees la Biblia Yo me acuerdo Que yo leía la Biblia Cuando era chico Teníamos una Biblia De esas grandotas De piel Muy bonita Y no entendía nada Y terminaba Leyendo Viendo los monitos Porque no entendía nada ¿No? ¿Alguien se identifica conmigo? Entonces ve los monos O agárras el de tu hijo ¿No? Ve los monitos Dos ciegos Estaban sentados Junto al camino Dice Mateo Cuando oyeron Que Jesús pasaba Oyer eso Gritaron Clamaron Un grito De 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 este tipo Es de ayuda Clamo a Dios ¿Cuántas veces nosotros No hemos clamado? Yo clamé En problemas matrimoniales Con Claudia Dije No hay solución Es imposible En nuestras vidas Pero que hermoso Es cuando Dios nos oye Tarde o temprano Cuando la gente Busca correctamente a Dios Y busca a Dios Lo va a encontrar Dios se va a encargar Al poco tiempo Que Claudia y yo Clamamos a Dios Una persona Oigan esto De Ecuador Vino a mi consultorio Y me habló de Cristo ¿Lo puedes creer? O sea Dios usa Chinos, rusos, ecuatorianos Peruanos De todas partes del mundo Para buscar al hombre Dice Cuando iban a Jesús Pasaban y clamaron Diciendo Señor hijo de David Ten misericordia en nosotros Y es así El primer llamado Que nosotros tenemos que hacer Cuando nos convertimos Ser misericordio Con nuestras vidas Dios No sé qué hacer con mi vida Estoy ciego No sé por qué Me está pasando esto No veo claro Veo situaciones difíciles En mi vida Y la gente Les reprendía Va a haber gente Que va a querer callarte Va a haber gente Que te va a criticar Por venir a la iglesia Por acercarte a Dios Yo me acuerdo que Cuando yo empecé A leer la Biblia Me dijeron Oye Ten mucho cuidado A mucho cuidado Con la Biblia Si Le dije Cambia vidas Arregla matrimonios Da felicidad Si hay que tener Mucho cuidado Con la Biblia Y decía Señor hijo de Dios De David Ten misericordia En nosotros Aquí Dios nos dice Claramente Que ellos Le están diciendo Señor En aquella época Decirle a Jesús Señor Era decirle Dios Ten misericordia en mí Yo sé que tú Eres la solución A mi vida Y eso es como Una persona Se tiene que Pues acercar a Dios Sabiendo que Jesús Es Dios Y deteniéndose Jesús Los llamó Y le dijo ¿Qué queréis que os haga? Y esta mañana Dios te dice ¿Qué queréis que te haga Dios? ¿Qué solución En tu vida No ha tenido victoria? Hay cosas Que no hemos tenido victorias Como creyentes Porque no sabemos pedir Pedimos mal Hay que pedir con fe Creyendo ¿Sí? Y yendo a la cruz Ellos dijeron Señor Se han abierto Nuestros ojos Y entonces Jesús compadecido Les tocó los ojos Y enseguida Recibieron la vista Cuando uno se convierte Lo primero que Dios Hace es quitarte Ese velo Y empiezas a ver Un mundo increíble Yo me acuerdo Esa noche Que yo recibí a Cristo Nos estábamos separando Claudia y yo Yo le dije Espérate, espérate No te subas No sé qué pasó En mi corazón Lo invité a mi vida Le pedí perdón Grité Quítame la ceguera Dios Digo Algo tiene que suceder Esta mañana Esta noche Digo Y ahí arreglé Mi matrimonio con Claudia Le pedí perdón Y esa noche Dios arregló Nuestro matrimonio Dios actúa rápido Así es Pero lo importante Es que nosotros Vayamos en los términos Correctos Y un resultado De agradecimiento De estos dos ciegos ¿Quisieron? ¿Lo pueden leer? Le siguieron Y ese es uno De los frutos Del Espíritu Santo Cuando entra en sus corazones Seguirlo a Él No una religión No una secta No una filosofía Seguir a Jesús Aquí no seguimos A Óscar Sotres No seguimos a Juan Manuel No seguimos a nadie Aquí seguimos A nuestro Señor Jesucristo Que es el único pastor Y todos nosotros Somos sus ovejas Entonces muy importante Segundo punto Seguirle No importa lo que pase Todos los días Dios no es Dios Dominguero No es religioso Es Dios De todos los días Y Dios nos pide Que todos los días Seamos agradecidos Punto número 3 Vamos a ver la lepra ¿Cuánta gente Vive leprosa? Vive enferma Del corazón Vive La lepra En aquella época Era estar Fuera de la ciudad Fuera de la sociedad En cuevas ¿Quién ha visto La película Ben Hur? La anterior Levanten la mano ¿Se acuerdan Que la familia Ben Hur Fue llevada A un lugar De los leprosos? Era muy parecida En aquella época Basado en la Biblia Un leproso No podía vivir En la ciudad Y entonces Este hombre A veces leemos La Biblia Pero tenemos que meditar ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios nos invita En la Biblia No a leerla A meditarla Y Dios nos invita Esta mañana Que nosotros Como dice el pasaje Él se arriesgó A que lo apedrearan Un leproso Que entra en la ciudad Lo mataban Porque podía contaminar A las demás personas Entonces mucha gente Dios nos pide Que nos arriesguemos ¿Sí? Estar con Jesús Es arriesgarse En nuestras vidas Vas en contra De la familia Vas en contra De la sociedad Vas en contra De las críticas ¿Y qué hizo? Él llegó a él No le importó Lo demás Rogándole Primer punto Y segundo punto Hincada la rodilla Hincada la rodilla Quiero que tomen atención Era leproso Se le está cayendo la oreja Se le cae la nariz Se le caen los dedos Se le caen pedazos de piel No se puede hincar Y este hombre Dejó toda su enfermedad Todos sus problemas Y se hincó Al único que debemos Hincarle Todos nosotros Y aquí Dios nos deja Una gran Un gran ejemplo Este hombre ¿Cuántas veces Nosotros Oramos hincados? Piénsalo bien No estoy juzgando Dios te está invitando Que tus oraciones Ahora las hagas de rodillas Hay gente Dios ve al mundo De dos maneras El que se va al cielo Y el que se va al infierno No hay medias tintas Y Dios quiere Que tú te pongas De rodillas Por tu familia Que no se ha convertido ¿Cuántos años Tienes tú en Cristo Y vemos No hay victoria En nuestra familia No hay victoria Con el amigo ¿Por qué? Porque a veces No pedimos correctamente ¿Qué tal si a partir de hoy Igual que el leproso Nos hincamos Por esos familiares Que no han venido a Cristo Y vamos a ver El poder de la oración Pero de rodillas Ante Dios Y bueno Siguiendo el tema Jesús teniendo misericordia Como siempre ¿No? La palabra misericordia Extendió su mano Y lo tocó Tocar una persona Con lepra Es algo terrible Pero Dios No tiene Ningún problema Para llegar al pecador No importa lo que hayas hecho ¿Qué has hecho en tu vida? Hay gente Que me decía Oye Es que no puedo acercar a Dios ¿Por qué? Llevo un chorro de matrimonios He hecho cosas indebidas Hay gente que ha suicidado Que ha hecho abortos Que ha hecho cosas terribles Y siente esa culpabilidad Que solamente con la mano de Dios La quita Y eso es algo hermoso ¿Y qué hizo Jesús? Quiero Quiero resolver tu problema Tu pedido ¿Cuál es tu salvación? Le limpió Pero ido él Comenzó a publicarlo mucho Y a divulgar Este es el fruto De un corazón arrepentado De un corazón agradecido Siempre que tú Tienes esa relación Con Dios íntima No vas a tener Ningún problema De publicar De evangelizar De divulgar Y es algo que Dios Invitando a Dios ¿Cuándo fue la última vez Que llevaste a Cristo Tu corazón a alguien? ¿Cuándo fue lo que Llevaste a orar? Muchos hemos tomado El estudio ¿Quién se discipula aquí? Levanten la mano Bueno Todos están capacitados ¿Ya han tomado Un trabajo personal? De ley Qué hermosura El trabajo personal Yo lo estoy dando Y cada vez que lo doy No, es un agasajo Es un agasajo increíble Recordar todos esos principios Bíblicos sensacionales Pero que ya los acabo Entonces Hay que hacer Trabajo personal Uno por uno Invitarle a un café A una comida A hacer reuniones Y mostrarles ¿Quién es el rey De tu corazón? ¿Cuál es la solución Para sus vidas? Y eso empezó A hacer este hombre Entonces Él lo divulgó El hecho De manera que Jesús ya no podía Entrar abiertamente A la ciudad Qué increíble Que este hombre Fue un gran misionero Un gran predicador Donde él vivía Y esto fue un resultado De su agradecimiento Y eso es lo que Tenemos que hacer nosotros Que toda la gente A nuestro alrededor Conozca cuál es el plan De Dios Para sus vidas Vamos a pasar Al otro punto Vamos a ver Un muchacho Ahí medio guapo A ver si sale ¿Sí? Yo veo muchos jóvenes Ahorita de repente Que están dejando Esa moda Y lo más chistoso Es que lo he visto Aquí también No, no, no Ya Pablo Ya se cortó el pelo Mi hijo No el apóstol Pablo era pelón Se cortó la barba Y le decíamos Que guapo te ves Hijo Que guapo te ves Con esa barba Córtatela ya Porque si no Te vas a parecer Al gadareno Bueno Este hombre Hoy en día Lo podemos traducir Este hombre Un drogadicto Un alcohólico Una persona que estuvo En mediums Satanismo Cosas terribles Mucha gente Está poseída Y esta persona Estaba poseída Por los demonios ¿Histe la posesión? Sí Yo he visto gente poseída Y familiares La idolatría También es una forma De posesión Entran demonios En otras vidas Por eso muchas veces Esa gente No vive en paz Este hombre Vivía desnudo Completamente desnudo Le ponían grilletes Cadenas Y la rompía Como si fuera Algo increíble La rompía No podían agarrarlo Y él se escapaba Le tenían pavor Vivía en las tumbas En los cementerios Imagínate Cuántos demonios Tenía Tenía una legión Entonces Pero hay algo Que sucede Con la gente Drogadicta Alcohólica La gente La gente que está poseída Todavía tiene Voluntad Para ir a Cristo Por más demonios Que tenga Y este tenía Una legión Este muchacho Cuando oyó Que pasaba Jesús Él fue a los pies De Cristo Y Jesús Le expulsa Los demonios Y algo sucede Cuando llega Toda la gente Y ven lo que sucede Con los cerdos Sabemos la historia Los cerdos Los demonios Fueron expulsados A los cerdos Y los cerdos Se fueron a un barranco Y murieron Él dice Que cuando llegó A la ciudad Y oyeron Todo lo que había sucedido Con los cerdos Y con este hombre Muchas veces Hay algo que sucede En nuestras vidas Somos tan ciegos Que a veces En vez de ver El milagro De la transformación De una persona Se fijan en otra cosa Se fijan En el problema De su economía Mi negocio Se echó a perder Los cerdos Estaba prohibido Gath Eran gadareos Y era prohibido Tener cerdos Y criar cerdos Y en vez de ver El milagro Porque le encuentran A este muchacho Vestido En su cabal juicio A los pies de Cristo Como debemos encontrar Nosotros Vestidos Él los viste Con un manto blanco Nos ve puros Nos ve hermosos Ya no ve nuestra vida Pasada Como la vio Nuestro hombre Transformado En su cabal juicio Eso es lo que nos pasa A nosotros Nos da un juicio Correcto En nuestras vidas Lo vieron Y no ¿Y qué hicieron con Jesús? ¿Alguien sabe la historia? Expulsaron a Jesús Vete de aquí ¿Por qué? Nos has echado A perder el negocio Negocio ilícito Cosas equivocadas Y mucha gente Hoy en día No se convierte Porque está haciendo Cosas malas Dice que la gente No viene a los pies De Cristo Porque sus obras Porque vive en tinieblas Y no quiere venir A la luz de Cristo Para que sus obras No sean reprendidas Por Dios Esa es la historia Yo no vivía a Jesús Porque vivía muy mal Pero hay un momento En mi vida En que ya no pude más Y dije Dios Ya no puedo Igual Que esté endemoniado Llegué a los pies De Cristo Y dije Dios Yo no sé Cómo vas a solucionar Mi desnudez Mi locura Mis problemas No sé Y Cristo Nos vistió A todos nosotros De una nueva capa Túnica blanca Hermosa Y nos ve hermosos Nos ve limpios Y algo sucede Con este hombre Se va Jesús Y él lo persigue Y llega a la barca Y se va a ir Y le digo Quiero ir contigo Jesús Al entrarle en la barca El que había estado Endemoniado Le rogaba Le rogaba Que le dejase Estar con él Mas que hizo Jesús No se lo permitió Porque tiene un plan Quiero decirte una cosa Los planes de Dios Son más grandes Que nosotros Yo puedo tener un plan A ver Dios Quiero que te voy a ayudar No, no, no Él necesita tus oraciones Necesita tu obediencia Y eso es lo que hizo Este hombre Fue obediente Aparentemente Dice No me vas a seguir Pero tengo un plan Muy grande Ahora vas a ser misionero Sí Los pecadores Los publicanos Y las ¿Las qué? Las rameras Van delante De los religiosos Y les da un plan precioso ¿No? Todos los que nos hemos convertido Hemos tenido un pasado Horrible Y hasta en la cruz No más No más Culpa Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia de ti Y ese es el fruto Del Espíritu Santo Hablarle a tu familia Hablarle a los tuyos Y se fue Obedeciendo Y comenzó a publicar En Decapolis Déjame decirte Que Decapolis Es una ciudad Deca Diez Polis Ciudad O sea Una ciudad De diez ciudades Y muchas veces Leemos Pero yo quisiera Mostrarles Cuál es el mapa De Decapolis Por favor Ahí están Damasco Capital de Siria Canatá También es Siria Hipo Dion Este Lo voy a leer aquí Porque no se ve muy bien De aquí Bueno tampoco aquí Pero bueno Gadara Ahí está el muchacho Este Pela Todo eso es Jordania Actualmente hoy Y del lado está Esitópolis ¿Sí? Que es Israel ¿No? Donde va a ir mi querido sobrino Ahí va a estar por allá Israel Siria Y Jordania Y oyeron bien Tres países En donde este hombre Fue un misionero Tenemos uno de los primeros Misioneros de la Biblia Un ex endemoniado Todos somos ex Pecadores Ex Locos Ex Lo que quieras Ahora Dios nos ha hecho Nuevos en todas las formas Y terminando Y se dice Se fue y comenzó A publicar en Decapolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él Y todos Se maravillaban Y eso es lo que quiere decir Tu vida Yo te quiero hacer una pregunta ¿Tu familia Se maravilla por tu vida? ¿Tienes un testimonio Como el de él? Que ven un antes Y un después Que digan ¿Cómo? Tú eras la oveja negra Homero Y ahora ¿Cómo puede ser Que me vengas a hablar de Cristo? Bueno Dios lo ha hecho en mi vida Y eso tiene que hacer Dios En tu vida Que seamos un testimonio Puro Limpio ¿Sí? Entonces Dios nos pide Esta mañana Que tú seas agradecido Teniendo un testimonio Y publicar Publiquemos Todo Si estás agradecido a Dios No vas a tener ningún problema En publicar Las grandes hazañas Que Dios ha hecho En tu escuela En tu trabajo A la chica que le compras En el Starbucks En un restaurante Tu familia Yo quiero decirles una cosa ¿Cuánta gente Le has hablado a Cristo hoy? Bueno En este año ¿Cuánta gente Ha venido a Jesús? ¿Sabes que se necesita Para que este grupo Sea el doble Y aquí Oscar Te han que tirar esta casa Y comprarla de lado? Que tú Traigas una persona Y se convierta a Cristo Si cada uno de nosotros Oigan esto Ganamos una persona a Cristo Cada mes Vamos a tener Vamos a tener Doce gentes Por cada uno de nosotros No cabría la gente No se trata de multiplicar Ay Que grandota tu iglesia No Se trata de ver Cuanta gente se salva Los números No deben apantallarnos No deben apantallar Realmente el corazón De la gente Que se salva Ese es el principio Entonces Para que este lugar Yo me acuerdo Cuando estábamos Con Con Juan Manuel Y empezamos ¿No? Y después se tuvo Que multiplicar No nos dividimos Nos multiplicamos Y que bonito Que por cierto Oscar ¿Dónde anda Oscar? Que hermoso Lo que has hecho Dios te ha llenado De Dios Es un hombre fiel Le quiero dar gracias Por tu vida Porque eres igual Que endemoniado Gadareno Agarraste otros Ex-endemoniados Y apoyaste a San Diego Nunca se va a olvidar Y has apoyado A otros Ex-endemoniados En Nueva York Tenemos iglesia Gracias a Dios Nunca se va a olvidar Todo lo que hiciste Por nosotros ¿Verdad Claus? Respira hombre Homero Homero No quieres llorar No quiero llorar Gracias Un aplauso A mi querido pastor Palabra de Dios Esto lo hizo Dios Si hubieran visto Como era antes No lo hubieran creído Tenía la barba Igual que ese cuate Pero De 15 años 16 años Damos estudios de Biblia Wow Apoyar San Diego Apoyar Tijuana Y apoyar Ahora la iglesia De Nueva York Ese es el fin Que nosotros Seamos igual Que vayamos A 10 ciudades De Cápolis Nuestros vecinos Vamos a hablar de Cristo Yo creo que todos Salgamos de aquí Transformados Como ex-endemoniados Ahora como Misioneros De Cristo Número Vamos a ver Un cuate Que se parece a mi Pon la cara Mira Igualito conmigo Pero con más pelo Peter Pedro Necio Orgulloso Creyendo que Él todo lo puede hacer Si yo soy lo máximo ¿Cuántos somos Pedros? ¿No? Orgullosos Que damos la vida Por las demás personas Y ahora los problemas No lo conozco Pedro Un hombre Pecador Un hombre Transformado por Dios Él Pescador Tenía una campaña De pesca Y él en Galilea El mar de Galilea Se encuentra con Jesús Y le dice Sabiendo lo que había sucedido Toda la noche Le dice Pedro Métete al mar Y echa La red del otro lado Dios Me vas a enseñar A mí ¿Cuántos orgullosos somos Dios ya lo sé? Pero no lo hacemos Dios quiere obediencia Echa las redes A donde Él te indica No donde tú crees Y Él echó Y Él echó al lado Obedeció Era tal la cantidad De pesca Que no podías sacar Estaban rompiendo Pero lo más increíble Que había otra barca Y les empieza a gritar Juan Jacobo Vengan porque ya se está rompiendo Y tenemos ayuda Y cuando Dios te ayuda Te bendice a ti Y bendice a tus vecinos Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Bendecir Dales una Biblia Compren Biblias Regálenlas Compren de piel No se las vuelen a Oscar Háganlas de piel Allá afuera venden unas ¿Sí? Pónganle su nombre ¿Sí o no? Alex ¿No? Es la mejor inversión Regalen ¿Quieres regalarle una camisa a alguien? Trásela a Navidad Pero regále una Biblia Con un folleto Dedícasela ¿No te dice a qué impacto Tiene esto en nuestras vidas? Bueno Y esto sucedió con Pedro Pedro Cuando ve esta pesca Llega Jesús Y se inca Y dice Jesús Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Y esa es la actitud Que todos nosotros Tenemos que tener Dios Soy pecador Yo no tengo nada Que ofrecerte Soy un pecador Y una persona que no Acepta Que es pecaminosa No puede tener una relación con Dios ¿Por qué? Porque vino por los pecadores Por los buenos Están llenas las iglesias Los domingos Vino por los que hemos pecado Los que hemos cometido errores Los que hemos echado A perder nuestras vidas Ahora no tiene que estar tan mala Yo me acuerdo que me decía Oscar Pues yo no tuve una vida tan mala Pero infeliz A 18 años Era odioso A los 19 Se le quitó Perdón Perdón por el bullying Pero tú sabes que te amo Y qué clase de amor Pero bueno Ok Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Nadie se puede acercar a Dios Si no reconoce su Pecaminosidad Ay yo soy bueno Yo soy lo máximo Yo nadie le he hecho mal Cristo no vino por ti amigo Tenemos que enseñar Y sacar los principios bíblicos ¿Cómo puedo enfrentar A una persona que es pecadora? Con los 10 mandamientos 10 deditos tienes ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? Saquen los 10 mandamientos Que se peleen con Dios Saca tu Biblia Siempre un creyente Tiene que andar con la palabra de Dios Mira Ve lo que dice Dios Tú y yo Semos Pecadores No le digas Eres pecador Y menos señalar Una persona con el dedo Somos Y llevarlo a los pies de Cristo Porque por la pesca Que había hecho El temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Y así mismo de Jacobo De Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Pedro dijo Pero Jesús dijo a Simón No temas ¿Cuántos vivimos con temor? ¿No tengo chamba? ¿Cómo va a estar mi embarazo? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué va a suceder ahora que Pierda mi trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar la renta? Mucha gente vivimos con temores Situaciones de cómo morir Problemas de salud Me voy a arreglar de la espalda Me voy a arreglar de corazón Vivimos con temores Siempre la vi es temor Me van a asaltar México ha crecido La situación terrible Pero es muy importante Que salgamos bendecidos Todas las mañanas Dice Dios Manda a tus ángeles Y tu Espíritu Santo Que me protejan todos los días Que yo no choque Ni que le haga daño a nadie Ni me hagan daño a mí Protégeme de secuestros Protégeme de robos Protégeme a mí A mi familia Y empezamos con una cobertura Tremenda No temas Desde ahora Y esto se lo dice A todos nosotros Seremos pescadores de hombres Y de mujeres Todo el tiempo Dios nos invita a evangelizar Y cuando trajeron a tierra Las barcas Dejándolo todo Deja todo Me da mucha tristeza Cuando dice Oye, te disipulas No tengo tiempo No tienes tiempo Pues déjame decirte Una mala noticia Jesús tampoco va a tener Tiempo para ti No tenemos tiempo Para Dios Para discipularnos Menos Dios Para bendecirnos No es amenaza Pero si es Y cuando trajeron a tierra La barca Dejaron todo Y le siguieron Un corazón agradecido Vemos siempre Agradecerle Te sigo Dios Onde sea que tu me lleves Sea a Tijuana Sea a San Diego Sea aquí a Polanco Sea a Nueva York Donde sea Dios nos va a seguir Porque vive En nuestros corazones Y tenemos que seguirlo Siempre Es una relación No una religión Vamos a ver un paralítico Este paralítico Tenía amigos ¿Cuántos de nosotros Tenemos un amigo Que está en problemas De salud Y le queremos decir Oye, tienes cáncer Déjame hablarte de Cristo Nosotros como creyentes Tenemos que ir a ver A los hospitales A la gente ¿Conoces a alguien Que tenga problemas De divorcio? Problemas de depresión Aguas La depresión Es la antesala Del suicidio Aguas Si ves a una persona Interviene Aunque no quiera Aunque no quiera Meterse en tu matrimonio Yo te doy permiso Oye, vengo de parte De Homero Pero vengo de parte De Dios Me dijo que interviniera En tu matrimonio Gracias a Dios Interviniera en mi matrimonio Y por eso estoy aquí Casado todavía Con la güerita Me salió Una buena muchacha Y unos amigos Trajeron Está rebotada aquí Y está Jesús aquí Y hacen un hoyo Rompen toda la lámina Que está aquí arriba Y lo bajan Ese es amor Que tú lleves Oye, está en terapia intensiva No me interesa Voy a platicar una cosa Para la honra de Dios Tenía una vecina En mi consultorio Soy dentista Y era paciente Me dice Oye, mi mamá Sufrió un stroke Derrame cerebral Y está en coma ¿Podrías venir A hablar a mi familia Que vienen de Los Ángeles De todos lados? Le digo Claro que sí Ella había recibido a Cristo Y entonces voy con su familia Les hablo de Cristo Reciben a Jesús Me dice ¿Dónde está tu mamá? Pues ya vamos Adentro del cuarto Está en coma Y entonces yo me acerco Al oído Le digo Señora Hágame una señal Si me oye Un vegetal Le digo Yo no sé si me oiga Sí o no Pero oigan esto Porque fue alguna enseñanza Muy grande para mi vida Y espero que sea Para sus vidas Yo le empiezo A hablar muy fuerte Al oído Y le doy el plan De salvación Soy Homero Gándara Dios le bendiga Di el plan de salvación Para que reciba a Jesús Vista Ahí nos vemos Te quiero mucho A todos Vamos a seguir orando Por tu mamá Y que creen La muerta despertó Y que creen Que hizo Para la gloria de Dios Preguntó por mi La gente en coma Oye Pero su sistema No le permite Responder Si tu ves a alguien en coma Vas a un hospital Háblale de Cristo Aunque creas que son Sus últimos momentos Háblale en su corazón Dios va a hacer un milagro Y esto es para la gloria de Dios No para mi Para Dios Entonces esta experiencia Se las digo Porque yo Tengo una satisfacción De que si oyen No te pueden expresar Entonces háblenlo Hablen 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 Es muy importante Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Porque eso es lo primero Que Dios quiere No quiere sanar a una persona No viene por problemas temporales Lo primero que tenemos que ver En una situación Es hablarle Del amor de Dios Su salvación Hoy tengo un problema matrimonial ¿Se han fijado que cuando hay Muchos me llegan Con problemas de adulterio Y este Y viene muy dañada La otra persona Me dañaron Me pisotearon Me fui engañada Esto y lo otro Yo los dejo que oigan Que hablen Los oigo Los amo Y le pido a Dios En mi corazón guía Le digo un momento Oye Quiero platicarte algo Ya no quiero hablar De tu problema Quiero hablarte De tu problema Que tienes con Dios Nunca se enfoquen En el problema Enfóquense en la solución Es muy importante Como creyentes Oírlo La gente quiere desahogarse Pero nosotros Tenemos que hablarles De la solución Y gracias a Dios Ese es lo que Dios viene Primero Tu relación con Dios Dios quiere perdonarte Como lo hizo Con el paralítico Y a ti te digo Paralítico Levántate Levantándose en presencia Nada más una palabra Dios no es Dios De muchas palabras Es directo Cuando yo Nicodemo Que le dijo O sea es necesario No hacer de nuevo Porque si no hacer de nuevo No puede ser el reino De los cielos Nicodemo Aquí tenemos de rollos Seamos como Dios Dios es la mejor forma Jesucristo Para poder compartir Nuestra fe Pocas palabras Usen la Biblia No echen tanto rollo Se enrollan Se marean Se ponen embotados Hablen de Cristo No hay como la palabra De Dios Al instante Levantándose en presencia Ellos Y tomando su lecho Que estaba acostado Se fue a su casa Glorificando a Dios ¿Cuántos de nosotros Al convertirnos Vamos glorificando a Dios Y ese ser nuestra vida Un corazón agradecido Siempre glorifica a Dios Aún En los problemas de salud Aún cuando tengo trabajo Aún cuando tengo Una situación difícil En mi vida Glorifica a Dios Siempre Siempre Bueno Vamos a ver ahora Un chaparrito Hay mucha gente Que tiene complejos Yo tuve complejo de alto En la secundaria Me hacían bullying Por ser alto ¿No? Y muchos chaparritos Tienen complejo Pero les digo una cosa Dios nos quita Cualquier complejo Pelo Greñudos Canosos No soy güera Me pinto de güera Me pongo pupilentes Me opero aquí ¿Sabes qué? Dios nos ama como somos ¿No? ¿Sí o no chicas? Que fuencias Están hermosas Pero píntense No Saqueo Oye la solución De su vida Chicas ¿Cuántas veces Andamos? Quiero un galán Oye pues mi corazoncito También siente Quiero un novio Quiero un esposo Un creyente Acudan a Dios No está mal orar ¿Oíste Oscar? Bueno Entonces Dije que no lo iba a hacer Pero lo hice otra vez Perdón Oscar Así es el bullying Pasa la solución En su vida Y cuando pase la solución Y va para ti también Raúl Y cuando pasa Jesucristo ¿Qué haces con Jesucristo Cuando pasas en la vida? Lo tomas Tengo problemas ¿Cuál es mi problema? De saqueo No era su problema Su tamaño Su problema Era que era un ratero Usaba su negocio Para estafar Era publicano Recaudador de impuestos Y esto lo llevaba Seguramente alcohol Una vida equivocada Una vida de mujeres Una vida corrupta Y cuando ves su solución Porque tú Dices una cosa Yo viví en el antro Yo viví mal Y no hay nada Chavos Si tú te dices creyente Y sigues tomando Y sigues fumando Y andas en el antro O quieren experimentar jóvenes No hay nada Solamente puro caos Y es peligroso Un creyente No tiene que andar Nada En la casa del diablo Se los digo así Honestamente Yo como creyente Quise andar con Claudia Yo me le vi en el antro Jueves, viernes, sábado y domingo En serio Y ha convertido Me voy con Claudia Acapulco Estamos allá Claudia vamos al antro Y dice Claudia Bueno Eres mi esposo Ahí vamos al antro El último hit Llegamos ¿Qué es esto? Es el diablo Está horrible Las chavas bailando Si me desnudas acá Música ¿Qué hacemos aquí? Mi espíritu hace así Salte Homero ¿Qué haces aquí? ¿Y qué hace con el Espíritu Santo? Se entristece Se contriste el Espíritu Santo Un creyente No debe andar En los lugares del diablo Y saqueo Era un hombre Que vivía en esos lugares Pero no hay nada Cuando Él ve pasar a Jesús Dice Lo ve Y Jesús sabe nuestros pensamientos Sabe nuestras ansiedades Y le dice Saqueo Yo sé que te has subido Por una necesidad De ese árbol Es el psicómoro Baja Voy a tu casa Y eso es lo que hace Jesús Cuando tú tienes una necesidad Va a tu casa Y él agradecido Le hace gran fiesta Y entonces Saqueo puesto de pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de bienes Doy a los pobres A partir de hoy ¿Por qué? Porque he sido Un corrupto Ahora Dios Ha puesto en mi corazón Hace lo que la Biblia dice Dar Ayudar al pobre Al necesitado Y si alguno Le de Y si en algo Defraudado alguno O sea Un hombre que robaba Hacía cosas Malas Cuatro veces Se lo voy a regresar ¿Con qué fin? Si yo te había robado Mil pesos Te regresaba Cuatro mil Es que Dios Me lo puso en mi corazón Y eso me daba La oportunidad Para hablarte de Cristo Siempre un creyente Debe dar la gloria a Dios Conozco un amigo Tú te acuerdas de él Este chico Que vive en Alemania Que sacó Una chica mexicana Y él me decía Que cuando se convirtió ¿Qué se convirtió contigo? No me acuerdo ¿Cómo se llama? El de allá de Alemania Dice que regresó Con Cristo en su corazón Y fue a la iglesia Donde él iba Era colito De niño Pero Era saqueo Saqueabas ¿No? Y el cuate ¿Cuántos de nosotros Nos hemos robado? ¿Verdad? Somos saqueitos Saqueamos De ahí viene La palabra Llega al templo La catedral Y dice Quiero hablar con el sacerdote Llega con el sacerdote Y dice Tengo esta bolsa De dinero ¡Ay! Dice el sacerdote ¿Por qué? Cristo Entró en mi corazón Cuando yo venía A este lugar A esta iglesia Yo robaba Siempre Igual que Judas ¿Sí lo conoce Judas Iscariote? Bueno, vive en la Biblia Y entonces Dice Yo robaba Y esto calculo Que fue lo que robé Y los intereses Y se lo regresó Y dio testimonio A un religioso Que hermoso Es dar testimonio Con una vida limpia Y hermosa Entonces Devuelvo Cuadriplicado Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Que hermoso Cuando Dios Una persona Díganme Que levante la mano ¿Quién es el único Creyente En su casa? Uno Dos Tres Ok Dios Tiene un plan Para tu casa Una promesa Conviértete Y serán salvos Tú Y tu casa ¿Pero por qué? Porque voy a utilizar Tu vida La tuya Para que los demás La conozcan Vean tu testimonio Vean a Dios En tu vida Y hables Del amor de Dios Gánate a tu gente Mira A veces cometemos Un error Los creyentes Agarramos la Biblia Si somos bien chulos Bien lindos Agarramos la Biblia Y hermana No tengo mucho tiempo De verte Pero mira Nos agarramos A bibliazos ¿Qué es eso? Primero tengo que Demostrar mi amor Por ellos Mira su cumpleaños Llevar a comer Una comunicación Y ya cuando Dios Me ponga en oración Le hablaré de Cristo Pero no nos agarran A bibliazos No veo a mi hermana Me rechaza a mi hermana Pues yo también Te rechazaría Sí No como incrédulo Tenemos que ser Más astutos Como dice la palabra de Dios Vamos con el último Samaritana ¿Quién conoce Esta chica? Espérame Sí Ok Samaritana Le encantaba el matrimonio Los coleccionaba Llevaba cinco Y el siguiente Hijo Ya no me alcanza Para la boda Mejor ven Te vamos a vivir juntos Vive juntos Y Una vida vacía Sin amor Deprimida Va a sacar el agua Lo que siempre hacemos Todos nosotros Vamos a buscar A pozos Donde no hay felicidad Y ella no era la excepción Pero casualmente Esas cosas raras Que llega Jesús A la vida de ella Y Dios dice Que ninguna persona Va a partir de este mundo Sin haber ido dos o tres veces El mensaje De la salvación de Jesús Oye Mi abuelita ¿Dónde estará? No sé Pero Dios le habló de Cristo Dos o tres veces mínimo Dios es fiel Me he encontrado gente Que después de muchos años Se encuentra en la Biblia De su abuelito Y el plan de salvación Y el plan de salvación Dios es fiel Con tu abuela Con todo el mundo Con los aztecas Con los mayas Con los incas Que es la pregunta Que más nos hacemos Hoy ¿Qué pasó con los aztecas? ¿Cuántas preocupa Por el indígena Que está pidiendo dinero? Y ahora nos preguntamos Por los aztecas Preocúpate por el indígena Que está ahí ¿No? Bueno La samaritana Algo increíble Tiene un encuentro con Dios Y le dijo Este pozo Siempre vas a tener sed Esa vida que tú llevas Y yo llevo Jamás nos va a satisfacer Siempre vamos a estar Sedientos de Dios Siempre No hay nada en el mundo Yo soy la solución Le dijo Jesús Si tomas de esta agua Ríos No nada más pozo Ahí acumulado Ríos constantes De bendiciones Van a pasar por tu vida ¿Sí o no? ¿Quién ha sido bendecido Que se ha convertido? Yo soy uno de ellos Oscar levanta la mano ¿Qué bendición? Ve hermano De irrigación a Polanco O sea Chavo ¿Qué onda? Está precioso este lugar Gracias a Dios Oren por este lugar Oren por Oscar Los pastores Necesitamos mucha oración Mucha oración Por todos los misioneros Oren por Juan Manuel Etcétera Muy importante Y bueno Nuestra querida samaritana Tiene un encuentro Cree en Jesucristo Y lo primero que hace Es correr a la ciudad Dejó su cántaro Era lo más importante Con eso llevaba el agua Dejó todo Fue a la ciudad Y les platicó Lo que había sucedido Su encuentro Su conversión Y viene toda la ciudad A ver a Jesús Y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra De la mujer ¿Cuántas mujeres Hay en esta iglesia? Hay mujeres en la Biblia Que han sido utilizadas Power women ¿Sí o no? Levanten las manos Las mujeres Perdió Clinton Pero va a ganar Marta Zavala Que es creyente ¿No? Margarita Zavala ¿Sí? Bueno Vamos a hablar Vamos por ella Pero mientras Oren por ustedes Para que ustedes Sean un instrumento De Dios En su casa En su matrimonio A sus hijos A sus parientes Dios utiliza A las mujeres De una forma increíble Vemos a Esther Vemos a Noemí Vemos mujeres increíbles Veo a Claudia O sea Hay mucha gente ¿No? Hermosa Bueno Claudia La de la Biblia ¿Quién es Claudia? La esponja de Ponce Pilatos Y aquel de Necio No, no No voy a hacerte caso Y ella diciéndole Que obedeciera a Dios Muchos de los samaritanos Los samaritanos Creyeron por la palabra De la mujer Que daba testimonio Que importante Es el testimonio De una mujer Me dijo Todo lo que he hecho Y decía la mujer Ya no creemos Solamente por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este Jesús Es el salvador del mundo Y eso es lo que nosotros Tenemos que hablar Que vino a qué A cambiar vidas Dios te ama Este no es el evangelio De Dios No podemos ser Creyentes light Cristo vino a salvarnos ¿De qué? Del infierno Es increíble Que mucha Hace un censo Oye ¿Te puedo hacer un censo? Hace un censo ¿A qué vino Jesús? La gente no sabe responder Cuando mucha Vino a salvarnos De nuestros pecados Vino a salvar De nuestros pecados Hay Otros 45 minutos Y entonces ¿Soy yo? Es que mala onda Ya Y entonces ¿Qué importante es cuando Dios utiliza una mujer O un hombre Para su familia? Son muy importantes las mujeres Dios tiene grandes planes Por último Vamos a ver 10 hombres Que me impresiona Este es el final De nuestra plática 10 leprosos 10 enfermos Que piden ayuda Que gritan Entonces Están gritando Dios Sánanos 10 hombres enfermos ¿Sí? Y Dios les quita la lepra Jesús le quita la lepra Ahí están esos hombres Gritándole a Jesús Pasaba Son sanados E incitantes Y se van A ver Cuando un creyente Se convierte De todo su corazón Permanece Por sus frutos Los conoceréis Anoche estuve con un creyente Que fue homeschool Se disipuló Fue creyente De nuestra iglesia Años Y no era salvo Y él me decía Tengo 8 meses De haberme convertido Yo viví En las penumbras Más profundas Del pecado Porque no era salvo Y ahora Tengo 8 meses Un nuevo hombre No había palabra Que no hablara De Cristo Era impresionante Nos tenía impactados Si o no Claudia Anoche estábamos así Azorados De este muchacho Que vimos Como se perdió Por sus frutos Los conoceréis No porque venga Una persona aquí Es creyente No porque una persona Te diga Ya se sepa la receta Si ya recibí A Cristo en mi corazón Ya me salvó Ya me arrepentí Sus frutos Van a hablar De su fe Y de su fe Produce frutos Nunca se les olvide Dios es práctico El complicado Somos nosotros Y entonces Que hizo este hombre Uno de ellos De esos 10 Solamente uno regresó Dice Entonces uno de ellos Viendo que había sanado Volvió glorificando A Dios Gritando Y es lo que produce Dios Cuando nos convertimos Felicidad Nos produce gozo Nos produce gozo Nos produce alabar A Dios Aquí cuando estamos Alabando a Dios Produce un gozo Extraordinario ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Vive en nosotros Y nos ha perdonado Nos ha quitado La lepra del pecado Nos ha quitado Cosas terribles En nuestras vidas ¿Soy yo? No sé quién Es allá arriba Ok Glorificando a Dios A gran voz Se postró Rostro en tierra Sus pies Dándole gracias Nuestra vida Siempre es ser De agradecimiento Por todo Y algo que me impresiona Póstrate a Dios Inclínate Arrodíllate Y dices Dios Gracias por lo que hiciste En la cruz No voy al infierno Si nosotros supiéramos Y se los voy a decir la cosa Dios permita en el cielo Que nos permita ver El infierno como es Para que toda la eternidad Veamos de dónde Dios nos rescató Dios no vino Por problemas temporales Vino por nuestro problema Eterno Es lo más importante Y claro Como fruto Reconstruye matrimonios Le ha sentido A nuestras vidas ¿Sí? Etcétera Respondió Jesús Dijo ¿No son diez Los que fueron limpiados? ¿Y los nueve Dónde están? ¿Dónde están Aquella gente Que las ha dado A Cristo? Que no Que se fueron Del discipulado ¿Cuánta gente Venía aquí Oscar Al principio? ¿Dónde están? ¿Dónde está Esa gente Que va y viene? Hace poco Fui a una congregación Aquí Que donde yo estuve Estaba llena Antes Estaba vacía hoy ¿Dónde están Esos creyentes? No hubo frutos No cayó La semilla En buena tierra Nada más oyeron Me encantó El rollo El ambiente cristiano Bonito Pero no hubo Un fruto De arrepentimiento No hubo Quien volviese Y diese gloria a Dios Sino este extranjero Porque era samaritano Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Siempre dio Lo que le ha importado En la salvación Por eso fue A la cruz del Calvario Por eso murió De una forma espantosa Yo a veces les digo ¿Ya vieron La pasión de Cristo? ¿Ya vieron Que todo eso Lo hizo por ti? Digo No soy Fan de las películas Pero no hay película Que haya expresado Todo lo que Jesús Hizo en la cruz Por nosotros No existe En una película En que le arranquen La barba No hay una No hizo cierta una Le mesaron Le arrancaron La barba Por ti Y por mí Aparte la golpiza Que les dieron Otra vez Hice un estudio De todo lo que Jesús Sufrió por ti Y por mí Lloras Por amor a mí Eso lo hiciste Jesús ¿Sabes qué? Muy de una forma espantosa Porque tan espantoso Es el infierno Que Él prefirió Morir en la cruz Por a ti Y por mí Yo no sé Si todos esta mañana Tengan a Cristo En su corazón Yo no sé Si estás viviendo Para Cristo Pero el plan aquí Es ser alentados Y salir transformados Y ser agradecidos Una vida agradecida De Dios Yo quiero terminar Esta plática Con unos puntos Nada más Que gobiernen Sus corazones Cristo La paz La paz de Cristo Solamente Cristo Nos puede dar paz Nos puede sanar Nos puede quitar La lepra Nos puede quitar Los complejos Como saqueo Nos puede quitar La ceguera Nos puede quitar La lepra Que tenemos Solamente Cristo Y aún como creyentes Necesitamos ser limpios Porque a veces No vemos victoria Como creyentes ¿Por qué? Porque nada más Lo recibimos como salvador Y no como nuestro Dios No como nuestro Señor De todos los días No basta venir Un domingo Y cantar Y vivir una vida Equivocada Matrimonial Peleándonos Y van dando mal testimonio Dios quiere Un cambio Profundo De la raíz Y Dios quiere Que hoy Te postres Ante Dios Como este hombre Que tenía lepra Como todos los que han ido A los pies de Cristo Una vida transformada Y útil Si no hablamos De Cristo Es porque Dios No es nuestro Señor Y Dios quiere Que todos hoy Salgamos agradecidos Para que sea nuestro Señor De todos los días Y tu familia Venga a los pies de Cristo Tus amigos Que vean un testimonio Ah tú eres aquel endemoniado Tú eres aquel leproso Tú eres aquel ciego Tú eres aquel hombre Con fiebre Que gobierne en sus corazones La paz de Cristo Al cual Al cual Fueron llamados En un solo cuerpo En la iglesia Sean agradecidos Es un mandato No es una opción Y Dios quiere hoy Alentar tu vida Yo quiero terminar Esta plática Primeramente Dando los resultados De ser agradecido Lo primero que provoca Cuando tu conversión Vamos a ponerlo un poco rápido Amor Gozo Felicidad Publicar Evangelizar Compartir Dar testimonios Conversiones Va a haber fruto Abre los ojos Abre las bocas Para evangelizar Dar salvación A nuestros familiares A nuestros amigos Impacta ciudades Como Gadara Y como Samaria Amemos de fe Creyendo Eso es lo que produce Un corazón agradecido Y una adoración Profunda A Dios Y yo les quiero Dar como Como último punto Que seamos agradecidos Todo lo que hizo Jesús En nuestras vidas Vive en tu corazón Amanece Dándole gracias a Dios Que no vas al infierno Dios Gracias por mi corazón Gracias por mi esposa Gracias por mis hijos Gracias por mis hermanos ¿Cuándo fue la última vez Que le dijiste esposa? Gracias por ser mi esposa Gracias Oscar Por ser mi pastor Gracias por mi 15 años De discipulado Gracias por esta iglesia Gracias por mi esposo Aunque esté Un poco Es buenísima onda Tu Mauricio Es un tipazo Gracias por ser mi amiga Gracias por ser parte De la iglesia Seamos agradecidos Díselo No se lo digan Las mujeres Chicos Son auditivas ¿Si sabían? Hablen ¿Me amas amor? Claro El día de la boda Te lo dije Come on Díganselo Yo me acuerdo Como decías a tu mamá Cuanto la amabas Oscar Ahí tenemos su museo Bendita tu madre Hay que decírselos Hay que darle gracias A la persona Que te compartió De Cristo Hay que darle gracias A Dios A la persona Que te ha amado Y haz una lista De oración Haz una lista De oración Te invito hoy Para que tú Le des gracias A Dios Por sus vidas Y les hables De Cristo Como último Quiero poner Un versículo Este versículo Me fascina Es algo extraordinario Esa es La solución De todas Personas Os daré Un corazón Nuevo Y pondré Espíritu Nuevo Dentro De vosotros Quitaré Vuestra carne Ese corazón De pecado De piedra De dureza Sin Dios Y te daré Un corazón Nuevo Dios es un Médico Que arranca El corazón Pecado Pone Un nuevo Y dice El versículo 27 Y pondré Dentro De vosotros Mi Espíritu Santo El Espíritu De Dios Que te quita Un velo Y empiezas A amar a Dios No puedes Amar a Dios Si no tienes El Espíritu Santo Es imposible Tú si vas A Tepito Y te compras Un teléfono Robado Por tenerlo No puedes hablar Tienes que Contratar la línea Bueno Es lo mismo Tú tienes que Ir a Telcel Y a Yusacel O no sé Que compañía Y conectarte Bueno El Espíritu Santo Es nuestra conexión Con Dios No podemos Hablar con Dios No puede Una comunión Con Él Si no lo recibimos Y vivimos para Él Es momento Que como iglesia Despertemos Es como iglesia Seamos agradecidos Un corazón agradecido Siempre va a hablar De Cristo Va a estar a los pies De Jesús Y va a ganarse No Polanco México Se va a ser ganado Esto es lo que necesita Nuestra Ciudad de México Necesita Tijuana Necesita la República No critiquen Al presidente Un creyente Es un pecador Cuando critica A un presidente Yo tengo que obedecer a Dios Ora por mis gobernantes ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué autoridad tenemos Para criticar un hombre Que llegó ahí Con su esposa? Pero somos buenos Para juzgar Porque todo lo que nos dice El mundo El periódico Eso nos creemos Oren por su salvación Oren por Trump Allá tosen Acá nos da pulmonía Por favor Oren Para que no nos afecte Quiero terminar mi plática Con lo que Dios dice siempre Quiere salvarnos Yo no sé si tú estés Si tú te murieras hoy ¿A dónde irías? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué pensaría Dios de tu vida? Dios te está buscando hoy Y yo quiero que todos oremos La oración es la forma En que Él me oye Sí, mi salvación Grítales de tu corazón Dios Ten misericordia de mí Soy pecador Soy pecadora Es momento que todos Como iglesia Nos arrepintamos Y volteemos a Dios Si tú tienes a Cristo En tu corazón En la segunda parte De mi oración Les voy a pedir que a todos Hoy se comprometan con Dios A entregar su vida A entregarla Como tu Señor y tu Dios Vamos a orar Es muy importante Tener estos puntos ¿Qué le vamos a pedir a esta oración? Primeramente Soy pecador Segunda Me arrepiento De todos los pecados Que he hecho Arrepiento es Ya no quiero volver a hacerlo Lo que hice estuvo mal Dios Me condena al infierno Pero tu gran amor Bajó del cielo Fue a la cruz Y ahí pagó Mi cárcel eterna En el infierno Eso vino Jesús A salvarnos Pero lo más increíble Jesús Resucitó al tercer Día No se quedó muerto Resucitó al tercer día Porque es Dios Y quiere entrar a tu corazón Invítale a tu corazón Que te selle con su Espíritu Santo Que te arranque ese corazón De piedra Tiene un corazón nuevo Y habite el Espíritu Santo Siempre Es tu visa Al cielo No hay otro camino Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y a la vida Y nadie va al cielo Sino a través De Jesús Te invito A que dejes tu orgullo Te invito Que hoy te postres Ante el Rey Del cielo Y pídele a Dios De todo corazón Esta oración Inclina tu rostro Es malo Pide un favor Párense todos ¿Qué tal si entrará ahorita La Reina Isabel? Ay la reina Es una mala Vamos a parar Ante el Rey de Dios Al Rey de los cielos Y basado en lo que nos dice Dios en su palabra Vamos a inclinar Estos rostros De todo corazón Y ahí Pídeselo arrepentido Esta oración Dirígesela Con tu interior Pero sea honesto Dios hoy vengo Ante ti A arreglar cuentas He pecado Me he separado De ti Pero hoy vengo Porque tú me estás buscando Vengo ante ti Arrepentido O arrepentida De todo lo malo Que he hecho Aún por los pecados Que no me acuerdo Tu amor es tan grande Que bajaste del cielo Te hiciste un bebé Creciste Cumpliste toda la ley Y fuiste a la cruz Por amor a mí Ahí tomaste Y pagaste el infierno Que yo merecía Por amor a mí Yo creo En ese sacrificio Hoy Creo que también Resucitaste Porque eres Dios Y hoy Te acepto En mi corazón Y en mi vida Como mi único Salvador Y mi único Señor Hoy vengo Ante ti Postrado Que cambies Mi vida Hoy te acepto Como mi Señor También Hoy te acepto Como mi Rey De todos los días Y yo quiero Y yo quiero Tener frutos Cambios En mi vida El amor La paz El gozo Que tú das Y que yo publique Las bendiciones Que tú me das Gracias por la eternidad A tu lado Y el día Y el día que yo Pase por valle De muerte Tú estarás Conmigo Porque nunca Me dejarás Porque hoy Te invité A mi corazón Y como mi Rey Todo esto Te lo pide En el nombre Nuestro Señor Jesucristo Amén Pueden sentarse Yo le quiero Le agradezco a Dios No, le aplauso Es para Dios Yo quiero Le agradezco a Dios Por Oscar Oscar Te hice la vida De cuadros El discipulado Pero Hasta que te vea casado Y te digo una cosa Le sigo dando gracias Por tu vida La verdad Ha sido un gran ejemplo Para todos nosotros Un gran líder Un gran pastor Un gran hombre De Dios Y todos estamos muy agradecidos ¿Quién no quiere Este muchacho? La verdad Hermoso La verdad Gracias a Dios Por Emilio Van Derud El fundador De esta iglesia Tan hermosa Que si estuviera Emilio Y vera todo Lo que ha pasado En esta iglesia Yo sé que lo puede Ver en el cielo Pero todas las cosas Que va a recibir Él y todos nosotros ¿Sabes qué van a pasar Con ellas? Se las vamos a los pies De Jesucristo Porque es el único Que ha hecho Y va a seguir haciendo Cosas maravillosas En nuestras vidas Le agradezco a Dios Por Claudia Por esta iglesia Maravillosa Y recordar Esos tiempos Tan hermosos Oscar Cuando tú me decías Homero Súpleme Porque Y yo veía Cuanta gente Fueron mis primeros pininos Y yo quiero decirte Que yo no sabía hablar No sé todavía hablar muy bien Pero Dios ha hecho Cosas extraordinarias Yo era un tartamudo No puse el sordomudo Porque ya nos dio tiempo Pero había un sordomudo Que Y le quitó Este Su problema del habla Dios hace milagros Dice en mí Lo puedo hacer de ti Atrévete a hablar No necesitamos tener Un don especial Más que el don De tener a Cristo En sus corazones Y hablar de él Yo quiero que este día Todos salgamos Transformados Con un año Con un fin de año Precioso Siendo agradecidos Toda nuestra vida Esa es la vida Del creyente Siendo agradecidos Gracias por estas luces Por la gente Que ha ofrendado Por la gente De este local La gente Que sigue hablando De Cristo Y yo Le pido a Dios Que ustedes los bendigan Último anuncio Tengo aquí Una invitación Tenemos campañas De Navidad En Tijuana Y en San Diego Estas hace mucho tiempo Se hacían en México ¿Quién fue a campañas De Navidad aquí? Levanten la mano Que hermosas ¿Alguien se convirtió En una campaña de Navidad? Aquí Levanten bien la mano Wow Que padre Gracias a Dios Por sus vidas Bueno Las campañas de Navidad Es una forma de evangelizar Si tú tienes algún conocido En San Diego El día 3 El próximo sábado A las 5 de la tarde En San Diego Si O alrededor Invita a una persona Para que conozca Va Va Miguel Olvera Este Si conozca a Miguel Olvera ¿Verdad? Si es un creyente En nuestra iglesia Buen muchacho Y él Nos va Nos va A ir a predicar A San Diego Y a Tijuana El domingo 4 De diciembre Va a ver los testimonios Y vamos A dar el plan de salvación Para que mucha gente Sepa que es la Navidad Yo quiero decirte una cosa Si hoy tú recibiste A Cristo en tu corazón La Navidad se adelantó Navidad Viene Natividad Nacimiento Cristo en tu corazón Ya nació en tu corazón Vive para Él Y sean felices Únicamente Te deseo de Dios Dios los bendiga a todos Como le hice Me encanta Este Se han dado cuenta Que los grandes creyentes De los deportes Le dan la gloria a Dios Hagan eso siempre Dios los bendiga Gracias Aplausos